Y hoy hemos escuchado las hermosas palabras del doctor Werner Vargas Torres, quien ha sido electo por todos los presidentes centroamericanos como nuevo secretario general del SICA. Derecho de Nicaragua, estar en la Secretaría General del SICA y nos complace, nos llena también de orgullo poder representar caminos de unión para nuestra Centroamérica. Caminos de prosperidad para nuestra Centroamérica, porque eso es lo que todos queremos y necesitamos. Trabajar por la paz y el bienestar de nuestros pueblos, en unión fraternal. Todos francos amigos, concluyó Werner sus palabras de humilde aceptación de la misión que le han encomendado los presidentes centroamericanos. Para que todos seamos francos amigos, palabras de Rubén, en boca de Werner Vargas, nuestro secretario general del SICA, y florezcan sus oros, los rubios trigo. Y entonces, de los altos espíritus en pos, será como arcoíris la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios la que enciende los colores, los vigores, los amores de toda la patria centroamericana. Y en esta Nicaragua bendita y siempre libre, siempre llena de amor, pondremos nuestro granito de arena para llamarnos todos, todos los días, los pueblos centroamericanos, los gobiernos, los jefes de Estado y de gobierno, llamarnos a trabajar por el bienestar, por la alegría que merecen, que merecemos los pueblos de esta región, de esta cintura de nuestra América. Y nuestro canciller también se dirigió a los presidentes, a los cancilleres, saludándolos de parte nuestra, diciendo y ratificando que esperamos contribuir a la necesaria continuidad del trabajo en las comisiones especializadas y al avance de todos los programas que debemos relanzar en sintonía con las demandas históricas y presentes de nuestro pueblo. Un día especial, histórico, y un día de inicio, también de todos los esfuerzos, reinicio diríamos, hacia la Unión Centroamericana, tan propicios estos días, que son días de celebración de nuestra independencia. También, compañeros, compañeras, en ese contexto estamos dirigiendo una nota de nuestro comandante, agradecimiento y reconocimiento y compromiso a los presidentes de Centroamérica, a los cancilleres de Centroamérica y a los pueblos centroamericanos.